Hola Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, yo no he venido Mira, miren el llegado Miren estos dos cigarros, están ahí Es más que ya me llamaron para el 152, ¿no? ¿Dónde se acuerda? Ah, ¿no? ¿Dónde vas? Vamos por ahí Mira que hubo una pincha ahí en el pecho Dígoles, digo, el único que no pincha Oye, mira, ¿tienes tu voz ahí, tío? ¿Tienes tu voz ahí? Así yo cogí la cámara para grabar ¿Tienes que voy a tomar cerveza, refresco, no sé qué? ¿Cómo, cómo? Espérate, repite, 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 repite A ver, dime la carta a menú Tú ves lo que una mujer atenta, lo que tú me quieras dar Es verdad que hay esposos que no valemos nada Mira, Colina, lo que traje para ti para feliz Me da vida en paz ¿Te trajo lo verde baro? ¿Te trajo lo verde baro? ¿Tienes? Claro, claro, claro Primo Saludamos a prima Tiene todo ahí ya en el regreso oficial Vamos, vamos a probar Opa Colina, vamos a la vacación y a partir del bar Me pasa Si, con tu permiso, míjole, voy a gritar Una vez que regrese a tu esposa, ¿eh? Ella se lo merece, ¿no? ¿Te trajo lo verde baro? ¿No? ¿No? ¿Qué haces? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias! ¿No es usted? Martina te va a traer una computadora veintiun ocho veintiun ocho veinticuatro no 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 el cora y se veniese el otro cora y se veniese oye pero entonces Robertito se quedó cortico no porque Robertito no era una veintiun dieciocho si el barquito va a traer una veintiun veinticuatro Robertito se quedó chiquito Marquito está trabajando directo con la masa no Marquito estaba cortado por Marquito con hielo y el tipo se retiró y le dio una veinticuatro y le dio una veinticuatro oye no pero a lo mejor está Marquito a lo mejor está realmente el último mensaje salió de 55 y una vez aquí volviendo yo lo voy a tener bien mal y le dio una vez aquí me voy a darle la pincha para ver que es maravilloso y le dio una veinticuatro a barbado y acá menor te lo vas a hacer se vio que los hermanos se encenden si? como eso que esperé y al llegar a la llamada un día estaba montado en el avión entonces fui me bañé me fui me peiné me maquillé y fui para el aeropuerto llegué y el salto el vuelo de miami acaba de aterrizar digo si por cabre lo único es que el cable se nos calló porque es un cable lo que estamos pasando para ver el televisor con este cable que si nos inventó jajajajaja vamos a partir que por cable a y 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